El paro aumenta en enero en más de 76.000 personas y ya son casi 4 millones los desempleados en España. El Gobierno considera que a pesar de este incremento y teniendo en cuenta la situación de crisis provocada por la pandemia, la subida es mesurada en comparación con el mismo mes de 2020. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 76.216 desempleados en enero, un 1,8% más. Su menor alza en este mes desde el año 2018 cuando se incrementó en 63.747 personas, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con este repunte del desempleo mensual, el cuarto consecutivo, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el primer mes del año la cifra de 3.964.353 desempleados. lo que supone 710.500 más que un año antes, un aumento del 21,8%. El Ministerio ha destacado que el incremento del paro en enero es un 15,5% inferior al del mismo mes en 2020, cuando subió en algo más de 90.000 personas. De acuerdo con la serie histórica, el paro ha subido en todos los meses de enero sin excepción. Su mayor alza en este mes se produjo en 2009 con casi 200.000 parados más. Trabajo ha informado además de que el gasto en prestaciones alcanzó los 2.472 millones de euros en el mes de diciembre, de los que 768 correspondieron a prestaciones para trabajadores en ERTE.